Algunos de vosotros, algunos de vosotros me habéis comentado por privados y por redes sociales que comentara el ridículo espantoso que ha hecho J. Jordi ayer en el chiringuito especial que hicieron de todo este tema Bueno, no he encontrado vídeos, vídeos largos para así resumidos pero he encontrado este vídeo y este hombre, el bueno de... ¿cómo se llama? Chío Blanco nos va a resumir lo que hizo ayer el bueno de J. Jordi en el chiringirco de Llorones Con el vídeo, quería decirlo, si no exploto y es que no sabéis hasta qué punto estoy agradecido con todos y cada uno de ustedes Es totalmente absurdo, loco, no sé muy bien cómo calificarlo El apoyo que me dais, que le dais al... Los traen a contestar a unos cuantos y no a 400 mensajes Lo que está pasando, así que de verdad, sois al turrón Ayer vimos, fuimos testigos de la peor noche de J. Jordi desde que es personaje público desde que trabaja en el chiringuito de jugones porque lo de ayer fue como meter a un lindo conejito, a una leonera Estaba perdido, asustado, diciendo comentarios que no venían al caso Se le veía, se le veía bastante, bastante nervioso Estaban intentando entablar un debate serio que ya es complicado en el chiringuito de jugones pero bueno, ayer lo intentaron aunque se desmontó todo cuando llevaron al programa a Marshall Llorente, etcétera, etcétera y bueno, hicieron un poquito el ridículo en pleno directo Pero esta gente tiene tablas Tiene tablas, ¿no? Al final son periodistas y tienen información y saben jugar con ella J. Jordi ayer lo siento mucho Yo pensaba que estabas haciendo un personaje No, no, no Y me doy cuenta de que... No, 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 ni de coña es un personaje Ciertas cosas está limitado Pero es normal, yo estoy limitado en otras Como todas las personas, al final cada uno tiene un tendón de Aquiles Pero ya os digo, ayer J. Jordi no sabía dónde meterse Estaba por momentos asustado, frustrado No sabía muy bien qué decir Cuando hablaba, no venía el caso En fin, un batiburrillo de cosas que le llevaron a su peor noche Por supuesto, reaccionaremos a todo esto No sin antes recordaros que vuestros likes son importantísimos para el canal Eso, darle like Y YouTube nos recomienda a más madridistas y hacemos crecer Bueno, darle like para que nos recomiende a más personas No solo madridistas Darle, darle like, por favor Ojo, ¿eh? Menos en la catalana Sin que sirva como precedente Quiero romper una pequeña lanza A favor de J. Jordi Y es que si tú estás en el mismo plató Con un periodista reputado del mundo Estás con José Luis Sánchez Que tiene un gran bagaje como periodista Y Josep Pedrerol Que será muchísimas cosas Pero es un gran comunicador Es normal que a J. Jordi se le creen complejos en pleno directo Y no le puedes pedir el mismo nivel No, a ver, obviamente Todos tenemos claro que J. Jordi Es limitadito Por no decirle otra cosa, ¿eh? Limitadito Lo de sin pruebas Es algo muy recurrente En la gente Que sigue la actualidad del Barça y demás Pero J. Jordi Es una persona limitadita Sí, sí Y aquí... No, no, claro Claro, claro Eso es lo que te iba a decir ahora Pero también me vas a decir una cosa Entiendo que este sea un canal del Madrid Con todo respeto Tiene que defender a las figuras del madridismo Obviamente Decir que José Luis Sánchez También es un periodista de nivel A ver A ver A ver No No, amigo José Luis Sánchez no Me dice Iñaki Angulo Te lo compro Pero José Luis Sánchez no Es un esquirol de Josep Vale, por lo tanto Un esquirol de Florentino Obviamente Entiendo que para el madridismo Sea un periodista De muchísimo nivel ¿No? Un catedrático en periodismo Pero no No, no, no No es así No es así Me siente súper frustrado Yo entiendo Que se sienta muy mal Por todo lo que está pasando Yo me sentiría fatal Si esto fuera Contra el Real Madrid Pero Llevarse las manos A la cabeza Porque la prensa internacional Porque mucha gente Pues bueno Dude de la competición De que las ligas De por aquel entonces Están adulteradas Porque le habéis pagado 7 millones de euros Al segundo de los árbitros Pues oye Jota Jordi Entra dentro de lo normal No es un complot Eso sí es lícito Y es normal Que el aficionado del Barça Pida explicaciones Por su dinero Y se han gastado 100 millones de los socios Claro Pero No tiene nada que ver eso Con decir que no se ha hecho nada Se ha hecho Se ha pagado El vicepresidente De los árbitros Durante 20 años Queremos saber Impresionablemente Te repito Éticamente a lo mejor Podemos discutirlo Pero queremos saber Si se ha hecho algo ilegal Porque se está dañando La imagen del club Y queremos Madre mía Chaval Pero que dice este tío Si han salido todas las pruebas Y la gente Y la gente hablando Y todos los años Ay, ay Qué ridículo Madre mía De verdad Ahora entiendo Todos los que me mandasteis Mensajes Y me etiquetasteis en tuit Diciéndome Que tenía que Digamos Ver el ridículo espantoso Que estaba haciendo El señor J. Jordi Vamos a ver Qué han hecho Con nuestro dinero Por eso lo dictará la justicia Perfecto Entonces repito Si la justicia dice Que aquí no se puede condenar nada El Barça no ha hecho nada mal Y todos Están portadas Pasito atrás De pedir perdón Pasito atrás Pasito atrás Y a pedir perdón Pero chico Pero chico Madre mía De verdad Madre mía Qué grande Qué grande Le debió quedar este programa Alguien está Alguien estuvo Viendo este programa De los que estáis presentes En el chat En el directo Qué grande Le debió quedar este programa J. Jordi Está como un flan Está Asustado Y como un flan Y diciendo cosas que No tienen ningún tipo de sentido Al número 2 De los árbitros No, no Compra una empresa Con los servicios Con los servicios Que da Uno Se lo puedes disfrazar Pero no Mira, mira, mira No, no Lo puedes disfrazar tú De otra manera Yo estoy diciendo La realidad Que es que el Barça Contrata unos servicios externos De una empresa Punto Es que eso es real Nadie investiga Los contratos del Barça Con Las televisiones Con el proveedor Del estadio De la comida Ay, ay, ay Investigan esto Porque ha contratado Con el vicepresidente Con el número 2 De los árbitros Cállate J. Jordi Estás quedando Joder Qué ridículo Tío Qué ridículo Dios mío Yo tengo que ser Totalmente sincero A mí me meten Tal reventar En pleno directo En la sexta En primetime Yo me levanto Recojo mis cosas Y me voy Y me voy Tal cual Tal cual Amigo ¿Cómo era que se llamaba Este chico? Chío Amigo Pudito Estamos totalmente de acuerdo Por vergüenza tolera Tú coges Te levantas Y te piras Porque no puede ser Que se esté hablando De algo tan sumamente serio Que quieras hacer Un debate serio Valga la redundancia Y que tú Intentes Excusar Todo esto Bajo el manto De que no era Enríquez Negreira Sino que era A una empresa Y no te des cuenta Que ese dato No tiene relevancia Ninguna Sino que lo que Verdaderamente Es importante Es quién está Detrás de esa empresa Pero al bueno De J. Jordi Esto no le entra En la cabeza A ti no te sorprende No sé Que durante 20 años Haya unos pagos Destinados Al vicepresidente De los árbitros Por parte De cuatro presidentes De cuatro presidentes De tu club De tu institución Que ninguna auditoría Del club Durante todos Esos procesos Durante todos Esos mandatos Nadie Haya alzado La voz Ningún socio Del fútbol Club Barcelona Haya dicho Ni él mismo Ni él mismo El calladito Estos pagos De siete A ver Dalecito Hago los directos Todos los días Sobre las cuatro De la tarde Del canal secundario Entérate macho Empieza a ser Un hombrecito Deja de ser Una ratilla Macho Por favor De verdad Compórtate Millones de euros Normal Es pensarlo No publicarlo Sin pruebas Que se está investigando Y se da la causa De que el Barça Se ha absuelto Todo lo que Se le acusa Espero que se disculpe Úbricamente Por insinuar Yo no me voy a disculpar Porque O sea yo no me voy a disculpar Con nadie Porque Yo no estoy acusando A nadie Estoy opinando Sobre unas pruebas Que están mostrando Todos los medios De comunicación Pero vamos Progo Si sigues aquí Para entonces Si tú me lo pides Yo lo hago Si tú me lo pides Yo lo hago Pero yo no tengo Por qué hacerlo La verdad Lo de Jota Fue una pedrada De pequeño Da para lo que da No lo sé No lo sé La historia Te dice Que el Barça Ha sido Perjudicado Y el Barça Ha sido beneficiado Teníamos que exigir Esta neutralidad Te guste o no Te guste A mí me hace Muchísima gracia Nos ha jodido A ti Y a todos Jota Jordi Y su capacidad Para defender una cosa Y su contraria Por una parte Está súper indignado Porque la gente Pueda pensar De que el Barcelona Tuvo un trato de favor En esos años Que le estuvieron Acoquinando A Enriquez Negreira Y lo ve como un escándalo Que se afirmen Ciertas cosas Pero sin embargo No tiene ningún reparo En afirmar En confirmar Como lo Es que eso es lo que yo digo Lo que dice Andrés En el chat Podrían haber llevado A otros periodistas Serios del Barça Que los hay Y a patadas Y no Marçal Llolente Que por cierto Ha fichado por el chiringuito Cuidado Yo tengo la sensación De que esto es Solo la punta de Diceberg Hay mucha gente Que tiene esa sensación De que esto es solo La punta de Diceberg Si Os queráis denominar De que al Madrid Le han ayudado siempre Sistemáticamente Cada año Y el más claro ejemplo Lo tenéis en el vídeo De ayer Donde mostré un extracto Del programa Del chiringuito De hace un par de días Donde decía Sin tapujos Que el Real Madrid Es el club Más tramposo Más ladrón Y que le han ayudado Tanto en España Como en Europa Ojo eh Con toda su polla gorda El Chota Jordi eh Y oye esto lo dice Sin que haya ningún pago A ningún vicepresidente Del CTA Jota Jordi es un cachondo Y queda en ridículo Él solito Lo vuelvo a repetir Lo he dicho muchas veces Cuando digo que es un meme Es porque realmente Es un meme Realmente él hace un papel De bufón De hecho hay un Hay un programa No sé si los que estéis aquí Conocéis el programa Fuera Caretas Mi amigo Adrian Sánchez Habla de Jota Jordi Y le califica muy bien De bufón De bufón Porque es un bufón O un pelele Es que yo lo veo normal Lo veo muy normal Por ejemplo El señor José Plaza Pedraz Que fue Presidente de los árbitros Mucho tiempo Sí, sí José Plaza Dijo una frase que Exactamente Exactamente ¿Quién dijo eso? Ahora te lo digo Ahora te lo digo Porque está bien Uy, 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 uy Uy, uy, uy Madre mía Uy, 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 uy Escucha, escucha Yo me voy del programa Te lo prometo Por vergüenza torera Ya te lo digo yo 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 Que me mejor he comentado Que tú Que dijeron que dijo Que dijeron que dijo Esto Esto es una declaración Ante la agencia tributaria De un señor Que ha recibido Siete millones de euros De fútbol de Barcelona A ver Nos guste o no Aquí José Luis Sánchez Está basado Está hablando El idioma factoriano Le está soltando factores A Jota Jordi Y le está dejando Pues otra vez más En ridículo Sí, sí Con lo cual Eso que intenta derivar No, no Te explico el porqué Te explico el porqué Te explico el porqué Que dijeron que dijo Que digo, que digo Te explico el porqué El Barça ha tenido que pedir Neutralidad Como han ido A favor del Madrid Y en contra del Barça De la federación, etcétera Se retire mucha gente Opinando en redes Y Jota Muchos mensajes para ti Eso es un Quiero dar la enhorabuena Porque Se ha tenso de cojones, eh No, es un problema grave Jota No, no, os doy la enhorabuena Evidentemente por el trabajo Que habéis hecho Que me parece brutal Pero enhorabuena también A la gente que está lanzando El mensaje Y que parece ser que está calando Que es que el Barça Ha ganado todo lo que ha ganado Sextetes, tripletes El mejor Barça de historia Messi, Xavi, Iniesta Todo esto gracias a los árbitros Enhorabuena porque lo habéis logrado No sé qué vamos a hacer con Jota Jordi Está intentando defender La inocencia del Barcelona Acusando categóricamente Al Real Madrid De tener favores arbitrales Sin ninguna prueba Y sin ningún pago A un segundo de los árbitros De por medio Y claro Yo entiendo Que la gente que conozca a Jota Jordi Es porque ve el chiringuito Su público Benicho Etcétera, etcétera Pero hay que recordar Que este especial Se retransmitió en la sexta En Prime Time En Prime Time A la hora de cenar Y habrá mucha gente Que no ve al chiringuito Y que haya puesto ese especial Para enterarse de la movida Y ve a Jota Jordi Haciendo el ridículo En pleno directo Delante de tanta gente Y diga ¿Este tío quién es? ¿Qué es lo que está diciendo? Están intentando tener un debate serio Y este hombre parece que está En una tertulia ¿No? Como si fueran el chiringuito de jugones Jota Jordi lo enfocó igual Que cualquier otro programa del chiringuito Y claro Eso huele Y... ¡Uy! Ese gesto, eh Pone esa cara de circunstancia Porque le apalean en Twitter Con el hashtag del especial Es normal, Jota Es totalmente normal En fin Hasta cierto modo Me da esta penilla ¿No? Verlo en esa tesitura En pleno directo Con periodistas Que están mejor documentados Que él Pero vamos Tienen comentarios Más de peso ¿No? Que él Hacen un guión Como en las películas Cobran por decir esas cosas No lo sé Yo creo que no le da, eh No le da tanto Y bueno Él Hizo lo que pudo En fin No sé qué pensaréis Acércame todo esto Por supuesto Bueno Pues este 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 Jota Jordi Otra vez vuelve a quedar Vuelve a quedar Ridiculazo, eh Pero ridiculazo gordo, eh